Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. General Motors anunció este lunes la adquisición de un 25% de la compañía estadounidense Pure Watercraft, dedicada al desarrollo de propulsión eléctrica para embarcaciones con el objetivo de ampliar su cartera de vehículos eléctricos. El vicepresidente de General Motors, para electrificación global, Dan Nicholson, declaró que la participación de la compañía en Pure Watercraft representa otra emocionante oportunidad para extender el objetivo de cero emisiones de la compañía más allá del automóvil. Nicholson añadió que, gracias a los esfuerzos de General Motors para aplicar su tecnología a los sectores ferroviarios, aeroespacial y en camiones, la combinada experiencia de las dos compañías debería dar como resultado un futuro de cero emisiones en la oferta de productos marinos. Pure Watercraft ha creado el sistema Pure Outboard, un motor fuera de borda con un paquete de batería con un voltaje nominal de 350 vatios que desarrolla el equivalente a entre 25 y 50 caballos de potencia. General Motors dijo que la eficiencia del sistema Pure Outboard es revolucionaria y permite un coste operativo y de mantenimiento muy inferior al de los sistemas tradicionales de propulsión marina. Con la redacción de Everto Alvarado, yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV.